La región tiene carácter costumbrista al nivel del mar de alto de Milagrosa. La distrugia de Tincanjo-Linche de Canchís. Es una fiesta para todo el pueblo que tiene varios días de celebración. Siguiendo el calendario de Lechóstico, se inicia en el mes de febrero el Fútbol de Enquilada. Y viene incendiendo la ceniza. La asociación 5 de Tincanjo-Linche de Canchís. ¡Pensar! ¡Carnabal de China! ¡Se encuentra con nosotros el niño San Andrés! ¡Atención! ¡Se encuentra con nosotros el niño San Andrés! ¡Carnabal de China! ¡Buena hecha, buena hecha! ¡Qué bonito! ¡Atención! ¡Alcalde de San San Juan! ¡Era de Pesto Quince, gracias! ¡Atención, alcalde! ¡Era de Pesto Quince! ¡Era de San San Juan! ¡Era de PES! ¡H� scholar! ¡Amigo alcalde Jaren Su�ate! ¡De einen representant de Kias! ¡Alcalde de Coyca, gracias! ¡Yra! Nuestros amigos artesanos Pueden que haya amigos de artesanos Pásenos ya, ya viene el turismo Estimando el turismo, callando, callando, papá Más de 20.000 artesanos En el Cusco hoy Que se senta con esta lanza ¡Saca la bendita! ¡Atención los padres de la niña! ¡Sani! ¡Gabriela! ¡Gabriela Perales! ¡Apresanaje hacia la ambulancia! ¡Apresanaje de los bomberos! ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Hos levantamos, nos ponemos en pie! ¡Saludamos a nuestros artesanos! ¡La Asociación Centro Artesana del Cusco! ¡Con este emoción se lanza en este pasacalle! ¡Salta mal! ¡Salta mal de pinta! ¡Gabriela Perales!